Señor Padre bueno, Padre de bondad y de poder, quiero decir como David que tu camino es perfecto, tus promesas son dignas de confiar, tú nos proteges a todos los que confiamos en ti, tú eres quien me entrenas para la batalla, tú eres quien nos hace fácil el camino de la bendición, Señor Jesús, tú eres el Dios de los oprimidos, el protector de los humillados, el defensor de los débiles, el apoyo de los abandonados, el apoyo de los que no tienen esperanza, ayúdanos a salir victoriosos, ayúdanos a proclamar con fe tu autoridad y tu gloria, que todos reconozcan que tú eres el Dios vivo y resucitado, para que desde ya te manifiestes con toda tu misericordia, te invocamos con fe Jesús de Nazaret, a quien confesamos como único Señor y Dios, el Verbo de Dios hecho carne, Hijo único que ha derramado su sangre por nosotros, y te pedimos que protejas a todos quienes van a ir escuchando estas oraciones, que no permitas ninguna perturbación, reprendemos en tu santo y poderoso nombre, Jesús de Nazaret, cualquier espíritu vengativo, turbulento, indócil, que quiera afectarnos de alguna forma, que se aleje de nosotros, y quede atado, amordazado, reprimido y aniquilado, por la fuerza de tu sangre, a los pies de tu santa cruz, María nuestra buena madre, reina de los ángeles, madre del perpetuo socorro, envía a tus ángeles a protegernos, que los ángeles del Señor acampen a mi alrededor, y me protejan, y que el fuego de Dios rodee y proteja a mi vida, de toda maldad, Señor Jesús, unge a tu pueblo, para ahollar serpientes y escorpiones, me pongo de acuerdo con el cielo, en que el pueblo de Dios, tiene poder sobre el poder del enemigo, por eso te pido Jesús, ármanos con tu armadura, el casco con la salvación, que nos has concedido, con el escudo de la fe, que es el don tuyo para nosotros, que es el don tuyo para nosotros, Señor Jesús, protégenos, confiamos en tu victoria sobre toda maldad, y hacemos nuestra desde ya y desde ahora, esa victoria tuya, y la reclamamos ahora para todos, confiamos plenamente, que el príncipe de este mundo, ha sido echado ya afuera, y como hijos, en la casa de su Padre, con plena seguridad y confianza, no permitiremos ninguna perturbación, u obstrucción, la rechazaremos, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre, de Jesucristo el Señor, mi persona, la de quien conmigo están orando, sello nuestra familia, los hijos, el hogar, bienes y todas las actividades, que iremos realizando, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos, y todo lo que amamos, queda sellado y protegido, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, me escondo, y escondo a cada persona aquí presente, a cada persona que escuche estas oraciones, en las llagas de Jesús, nos escondemos en el corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, nos escondemos en las alas de los ángeles, y arcángeles de Dios, permitiendo una victoria segura, rotunda y contundente, y donde el derrame, de milagros y bendiciones, en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo, diga cada uno su nombre, te pido perdón, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todos mis deseos, con toda mi conciencia, con mi voluntad, en tu voluntad, por mí, y por todo mi linaje, paterno y materno, desde la primera, hasta la vigésima quinta generación, por todos los pecados, que fueron cometidos, con todos sus vínculos, influencias y consecuencias, renuncio, en nombre de todo mi linaje, a toda lujuria, inmoralidad, suciedad, impureza, pecado sexual, en el nombre de Jesús, renuncio, a toda brujería, hechicería, adivinación, y prácticas ocultas, en el nombre de Jesús, renuncio, a todo vínculo, impío, en mi alma, y toda relación inmoral, en el nombre de Jesús, renuncio, a todo odio, ira, resentimiento, venganza, represalia, rencor, amargura, en el nombre de Jesús, perdono a toda persona, que me haya lastimado, decepcionado, abandonado, tratado mal, rechazado, en el nombre de Jesús, renuncio, a toda adicción, a las drogas, al alcohol, a toda sustancia, legal o ilegal, que me haya atado, en el nombre de Jesús, me arrepiento, de cualquier pecado sexual, personal, y habitual, que ha resultado, en la formación, de una fortaleza, demoniaca, en mi vida, cierro, todas las puertas, que pueden haber sido abiertas, a través del abuso sexual, en la infancia, la adolescencia, o la adultez, renuncio, a cualquier herida emocional, corazón destrozado, o rechazo, que pueden haber abierto puertas, a la rebelión, en el área, del pecado sexual, en mi vida, renuncio, y cierro, todas las puertas, que fueron abiertas, a través de las relaciones, interpersonales, traumáticas, maldiciones, autoinfligidas, a través de confesiones, negativas, o maldiciones, habladas, contra mí, por otros, o por alguno, de mi linaje, a sabiendas, o por ignorancia, te pido perdón, por todas las faltas, y pecados, que cometieron, nuestros antepasados, de blasfemias, sacrilegios, incestos, renuncio, a los espíritus, que pudieron haber ganado, acceso, a través de aptos sexuales, ritualistas, violaciones, abortos, homicidios, homosexualidad, lesbianismo, lujuria, adulterio, fornicación, promiscuidad, prostitución, degeneración sexual, robo, fraude, rapiña, toda clase de brujería, santería, vudú, limpias con hierbas, huevos, flores, chiles, alumbre, sangre de animales, círculos de fuego, bálsamos, ensalmos, riegos, velaciones, entierros, fetiquismo, amuletos, talismanes, todo oculto al demonio, de forma oculta o manifiesta, toda adivinación del futuro, a través de lectura de cartas, manos, café, agua, espiritismo, espiritualismo, huija, péndulos, esferas de cristal, metafísica, esoterismo, falsa religiosidad, por pedir ayuda a espíritus protectores de brujos, o brujas, guardianes, legiones, multitudes, o por control mental, y yo derribo, y renuncio, a todo pensamiento inconsciente, locuciones mentales, ideaciones, o espíritus que atan la mente o la ciega, tomo autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre cualquier ligadura de alma, o fragmento de mi pasado, que pueda atormentar, mi vida actual, en el nombre del Señor Jesucristo, y por el poder de su preciosísima sangre, queda nulificada toda acción, e interacción, toda comunicación, e intercomunicación espiritual, y todo espíritu ajeno puesto a Dios, queda atado, y amordazado, y lo mando, a la Eucaristía, y a todas las Eucaristías, que se celebran, en todo el mundo, en este momento, uso el ariete de la palabra de Dios, contra cualquier espíritu inmundo, que se esté presentando en mi vida, en la de los que conmigo oran, por acción, nadie tiene un brazo como el tuyo Señor, lleno de fuerza y poder, Señor tu brazo es poderoso, tu mano es fuerte, y tu diestra está en lo alto, Salmo 89.3 extiende tu brazo, y redímeme, libérame, de toda servidumbre, que toda planta, que mi Padre no haya sembrado, sea desarraigada, en el nombre de Jesús, golpeo con el hacha, del poder de Dios, la raíz de todo árbol, de maldad, de nuestras almas, que toda raíz generacional, impía, sea cortada, y sacada, de raíz de mi linaje, y del linaje, de todos los que conmigo, están orando en este momento, en el nombre de Jesús, de Nazaret, ordeno en el nombre, del resucitado, que todo árbol del mal, sea desarraigado, y echado al mar, que tu fuego santo, queme toda raíz, impía, en el nombre de Jesús, que la confianza del enemigo, sea desarraigada, y que toda raíz, de amargura, sea cortada, de nuestras vidas, y la de nuestros familiares, que cualquier enfermedad, que haya echado raíces, en mi cuerpo, sea arrancada, en el nombre de Jesús, que toda zarza, y ortiga, sean arrancadas, en el nombre de Jesús, que todos los espinos, en mi vida, sean quemados, en el nombre de Jesús, que todos los espíritus, enraizados, en el rechazo, salgan, en el nombre de Jesús, me apropio, de la fuerza, de la palabra de Dios, de la manifestación, del poder de Dios, que como espada, de doble filo, quebranta, y revienta, cualquier tipo de maldad, sea del tipo que fuera, y viniere, de donde viniere, que al escuchar, tu divina palabra, Dios, de los ejércitos, queden derribados, ahora mismo, sin hacerle daño, a nada, ni a nadie, pero que queden, derrotados, con la espada, de tu santa, e inescrutable palabra, y que los demonios, queden al descubiertos, y sean echados, con tu fuego, y queden liberados, por el poder, de tu sangre preciosa, de cualquier pacto antiguo, desde la raíz, de su concepción, desato la espada, del Señor, en contra, de las potestades, del infierno, en el nombre, de Jesús, ato, y reprendo, a todo espíritu, familiar, y espíritu guía, que quiera, obrar en mi vida, y en la vida, de los aquí presentes, a partir de mis ancestros, en el nombre de Jesús, ciñe tu espada, Señor, y guíanos, en la batalla, tú estás con nosotros, y protegido estamos, Dios, cubre nuestra cabeza, en el día, de la batalla, te pido, Señor, que cortes de raíz, cualquier pecado, cualquier espíritu inmundo, que esté afectando, molestando, mi vida, despiértate, despiértate, vístete de poder, o brazo de Yahvé, despiértate, como en el tiempo antiguo, corta a Rahab, y hiere al dragón, desata tu espada, Señor de los ejércitos, el que eres, y el que eras, este momento es fuerte, muy fuerte, desátala, aquí y ahora, para que se rompan, de raíz, que se pudran, desde la raíz, que se consuman, desde la raíz, todo juramento, voto y pacto, que mis ancestros, hayan hecho, con el maligno, en el nombre de Jesús, y que todo espíritu maligno, sin necesidad, de ser nombrado, caiga ahora, por tu espada, de doble filo, que sean derribados, ahora, que escuchen, y se acuerden, de lo que dice en el Salmo, que tus enemigos, caigan por la espada, alabemos, alabemos, a ver, alabamos, 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 bendito eres, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, tuyo es el poder, tuyo es el honor, alaba mi hermano, no te me quedes callado, alaba, alaba Dios, glorifícalo, tributémosle la gloria, para que caiga de raíz, ese mal, por el hacha de Dios, alabemos, al único, que se merece, todo el honor, y toda la gloria, alabamos, 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 bendito seas, aleluya, 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 gloria a ti, Señor, santo es tu nombre, santo es tu nombre, santo es tu nombre, santo es tu nombre, ingaralais, saranda, alabalais, sanguidivin, garanda, alabalais, aleluya, tú eres el rey, en la cruz te adoramos, diciéndote, Señor, necesito un milagro, amén, 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 el aplauso al Señor, Gracias. Gracias.